hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo videito y bueno en esta ocasión les traigo un diseño en tono plateado en tono gris con un poquito de rose gold y algunas otras mezclas que más adelante ustedes van a estar viendo este diseño es como para unos 15 años ya que una de mis suscriptores me estuvo pidiendo un diseño para tal fecha para tales fechas o algo así como un festejo de 15 años y pues este diseño lo traigo aquí a compartir con ustedes para que más o menos se den una idea de cómo hacer un diseño para esas ocasiones en la razón de que le puse varios colores es porque este pues por si los vestidos salen más o menos cada los tipos de colores que vamos a estar utilizando aquí pues para que sean combinables y bueno chicas aquí como pueden ver en el dedo meñique estuvimos aplicando el color gris de fantasíneos y de área de peralte hacia área de punta estuvimos colocando una mezcla que hice yo ya hace tiempo y es lo único que vamos a estar haciendo aquí en el dedo meñique después en el dedo anular vamos a estar haciendo aquí a continuación como ustedes lo van a ir viendo vamos a ir estando combinando los colores esta mezcla es de la colección zodiac más adelante van a ver ustedes de cuál cuál es el color realmente creo que es el de pieces no me acuerdo muy bien después estuvimos poniendo el color gris después aquí en punta el rose gold de la colección rose gold de fantasíneos también más adelante ustedes van a estar viendo aquí cuáles son los colores que estuvimos utilizando para que más o menos se vayan dando una idea aquí como les dije pues vamos a ir combinando todos los colores en esta uña van a ser dos uñas tipo parecido y las otras más adelante van a ir viendo cómo es que van a ir quedando aquí en el área de cutícula muy cuidadosamente con el pincel más húmedo y una perlita un poquito con la perlita un poquito más húmeda pues fui creando lo que es la media luna del área de cutícula para que me quedara lo mejor posible y después ya aquí en el dedo medio vamos a estar colocando el acrílico este gris de área de peralte hacia área de punta hoy en este vídeo chicas estamos trabajando con unos tips cuadrados de estos regulares de curvatura c como en curvatura c perdón estuvimos trabajando con unos con unos tips de esta pues de esos de los los que te venden en cada en cada tienda de uñas y éste solamente le estuvimos dando más o sea estuvimos limando los laterales para dejarlos un poco más rectos y la uña es cuadrada chicas en nuestra ocasión traje las uñas cuadradas porque pues ya hacía mucho tiempo que no hacía un diseño así pues con unas cuadradas y hoy lo quise traer a compartir con ustedes aquí en el dedo medio lo que estamos haciendo es aplicar la mezcla de rose gold de área de cutícula hacia media o media punta no ahora hacia media uña como si haría de peralte solamente para darle un difuminado así muy bonito y aquí en la uña del dedo índice vamos estar haciendo la misma secuencia que tuvimos haciendo en el dedo anular pero aquí es un poquito más diferentito ustedes lo van a estar viendo y pues yo espero que les guste chicas que lo comparten este vídeo si así les si les gusta bastante pues que lo lleguen a compartir que le lleguen a dar mucho este like que me dejen sus comentarios qué tal les pareció la combinación de colores que estuvimos utilizando en este diseño y que me sigan por instagram si gustan en la red en la descripción de este vídeo les estaré dejando lo que es mi enlace a mi página personal de instagram para que por allá me vayan siguiendo si gustan las que tengan redes sociales las que no pues aquí nos seguiremos viendo como les digo en los vídeos de youtube aquí solamente estoy quitando el exceso del área de cutícula como pudieron ver y después aquí en área de punta vamos a poner el color rose gold aquí esta combinación la verdad me gustó bastante chicas está muy bonita y ya cuando le damos el finalizado con el finish gel verán cómo es que nos va a quedar precioso después aquí en el dedo pulgar en esta ocasión si lo quise traer a mostrar estamos haciendo la misma aplicación del área de peralte hacia área de punta del color gris solamente difuminándolo muy bien y tratando de desaparecer la línea que se forma al momento de poner la perla aquí a casi media a media uña un poquito más abajo de media uña estuvimos poniendo otra perlita para completar lo que es el color y después de área de cutícula hacia media uña vamos a estar difuminando este color moradito muy bien llevándolo lo más pegadito al área de cutícula sin llegar a tocar piel recuerden que si llegan a tocar piel pues hay que quitar de inmediato les voy a traer un diseño chicas bueno un diseño o una aplicación en uña natural como es la manera correcta o la manera que yo aplico un baño de acrílico en uña natural más adelante se lo van a estar viendo y pues aquí como pueden ver subimos aplicando una perlita del acrílico rose gold ya una vez de eso vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular con una perla mediana del área de peralte hacia área de punta muy bien vamos a ir difuminando las perlas hacia área de punta y después de esto vamos a aplicar una perla en el área de cutícula sin llegar a tocarla aquí como pueden ver se me escurrió un poquito hacia área de piel entonces solamente lo que voy a hacer es limpiarlo para evitar lo que es el levantamiento a todas mis chicas principiantes esto hay que evitarlo a toda costa si se llegan a pasar al área de cutícula no importa chicas solamente limpien para o sea limpien bien quiten el residuo para el momento de que ustedes terminen el trabajo pues les duren las uñas no se les estén levantando aquí una vez de ver encapsulado vamos a pasar a limar vamos a empezar este a limar con una lima 100 100 aquí pues les muestro cómo quedó el encapsulado estos son los acrílicos que estuvimos utilizando es el de pétalo de rosa de la colección rose gold este gris 45 de fantasineos que es para tercera dimensión y esta es la mezcla que yo hice hace ya algunos pues algún tiempo chicas aquí en mi canal y pues aquí se las paso a mostrar este es el color el color moradito del piscis de la colección zodiac de organic neos y aquí ya vamos a empezar a limar vamos a empezar a quitar faldones hay disculpen el desenfoque vamos a darle lineamiento a estas uñas cuadraditas vamos a limar muy en recto los laterales como pueden ver y cuadrar punta ya después de esto vamos a dar una limada envolvente recuerden dar una limadas en la superficie este que sea parejita como les puedo decir como envolvente pues para dar la uña y el limado lo mejor posible que nos quede más abajo de un lado que del otro que la uña quede lo más derechito posible para que el finalizado sea lo más bonito ya una vez de eso vamos a empezar a pulir de igual manera con un buffer de fantasineos que es el que más me gusta ustedes saben que yo trabajo mucho con esta marca aunque no me pague la marca por por mencionarla pero pues es con la marca que yo trabajo mucho chicas y pues ustedes se dan cuenta ya una vez de limado solamente vamos a sacudir las uñas muy bien aquí como pueden ver y vamos a empezar a hacer la decoración en esta ocasión estoy utilizando una resina nueva que ya les mostré anteriormente no me acuerdo en este momento que este cómo se llama creo que se llama love love nails love algo así no me acuerdo muy bien pero es una resina que me recomendaron en la tienda donde compro mis materiales y la verdad chicas salió súper 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 buena la verdad los cristales no se caen no sé qué tiene esta resina que la verdad no se cae en el momento de lavarte las manos no sé pues no se me despegan con las otras resinas la verdad las quiero decir que bueno con la de fantasineos si se despegan o sea si se caen pero con esta resina la verdad no sé qué ingredientes tendrá que quedan súper adheridos me gustó bastante lo que es este pegamento aquí ya pudieron ver que estuvimos aplicando estos cristales no son suaroscis en esta ocasión ya que me estuvieron regañando aquí por los comentarios una de mis suscriptoras pero pues en fin chicas pues yo pues es que yo uso de todo chicas a mí pues lo que tengo lo voy utilizando aquí de igual manera vamos a estar decorando en una línea diagonal solamente para darle como un brillo extra a estas uñas ya que las uñas en sí están súper brillositas y pues ya después de esto vamos a empezar a aplicar lo que es el finish gel más adelantito les voy a estar creo que no se los mostré el finish gel pero es un es también de fantasy creo no me acuerdo muy bien de qué de quién es ese ese gel de qué marca es la verdad pero me gusta mucho para las prácticas también para las clientes la verdad que sí pero para practicar y ponerme las uñas la verdad me súper encantó este este gel y bueno aquí como les digo pues vamos a empezar a aplicarlo desde área de cutícula recuerden ir sellando también laterales y puntas chicas para no tener el craquelamiento o que se les levante o quiebre el el gel y este y ya me lo les voy a enseñar el resultado chicas recuerden este darle un me gusta a este diseño si les gustó el vídeo suscribirse al canal si no están suscritas y andan de casualidad por estos rumbos pues yo las invito a que se suscriban no cuesta nada ni las mentadas de madre cuesta nada chicas ya saben que que en este canal todo es gratis y bueno este comenten a ver qué les pareció este diseño se lo pondrían o no se lo pondrían y a la personita que me lo pidió pues ojalá que te haya dado perdido una idea amiga aunque el título no va a decidir para 15 años pero pues ojalá te hayan dado una idea para ese tiempo o para esa ocasión especial y bueno ya más adelantito de aquí ya solamente vamos a estar aplicando en estas últimas uñas el gel y les muestro el resultado final no se les olvide también seguirme por mi página de instagram a todas las personas que tengan redes sociales por allá nos estamos viendo chicas y hay que compartir estos vídeos con eso me ayudarían mucho 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 recuerden que más adelante les estaré haciendo otro directo y algunas otras story time y bueno es el resultado final chicas a mí la verdad me encantó bastante me gustó mucho la combinación de colores está muy 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 padre está muy de temporada puesto que son colores alegres excepto el grisecito pero pues con la combinación de ambas mezclas o de las otras tres mezclas quedó está o sea quedó bonito quedó padre y pues bueno ya se va a acabar el diseño en el vídeo perdón en esta ocasión es esto fue lo que les traje esperando que les haya gustado mucho compártanlo por favor y den mucho este muchos me gusta para seguirles trayendo más diseñitos pues más pronto y bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo nos y nos vemos en el próximo vídeo chayito valdez